El oficial José Márquez El oficial José Márquez Es la patrulla 07514 El señor recibió su multa Y los policías de tránsito acusan que los golpearon cuando no es cierto Golpeó el carro Miren son ellos, son ellos, es el oficial José Francisco Mira son ellos, los están tratando de manera muy mala Es el oficial 22405 ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Miren es el oficial, aquí está ¿Qué aviste tu nombre? Se pasa Todos, todos estamos de testigos aquí Que el señor fue tratado con abuso de autoridad Fue tratado con abuso de autoridad Es la placa, miren, este es el policía Qué pena que en México tengamos agentes tan corruptos y tan groseros Qué vergüenza y qué tristeza Miren es el oficial de la Woolf ¿Cuál es tu nombre? Miren es el buffer ¿Cuál es tu nombre? Miren es el female ¿Cuál es tu nombre?